Cuando vos oyó tocar campaniñas, campaniñas Cuando vos oyó tocar campaniñas, campaniñas Sin querer torno a chorar Cando de longe vos oyó, penso que por mí te amades Que las entrañas me doy Soy un medio dor ferida que antes tiñe vida entera Soy un medio dor ferida que antes tiñe vida entera Y hoy yo teño de vida Solo media me deixaron, os quedaron en el tronchero Solo media me deixaron, os quedaron en el tronchero Os quedaron en el tronchero ¡Gracias por ver el video!